...religión, estatus social, lo que queremos más que nada mostrar a la comunidad es de que esa unión, esa unión como ciudadanos que queremos motivar a los demás a que participen, a que dejemos un poquito al lado esa falta de unirnos a causas buenas por nuestra ciudad Juárez. Entonces, en este baile vamos a reproducir una canción que ahorita está pegando, que es un boom, que es la conocida Gain My Style, de un japonés que se está haciendo muy famoso. Entonces nosotros quisimos adaptar esta canción para hacerla como un baile masivo. Estamos convocando, como les digo, a toda la comunidad, niños, jóvenes, adultos, mayores, a todos, y que nos acompañen a nuestro primer ensayo masivo que va a ser este viernes en las instalaciones de Misiones a las 6 de la tarde y que nos está apoyando en la coreografía de este baile nuestro compañero Fredo Luna. Él nos va a estar poniendo los pasos, de hecho ya tenemos un tutorial que pueden ver en la página de YouTube. ¡Gracias!